Señor Lev, ¿por qué todavía no está listo? Los padres de Alexei están a punto de llegar. Me estoy poniendo viejo, se me pasó. Bueno, diles que tengo una reunión importante. Di cualquier cosa. Señor Lev. Aquí están mis futuros consuegros. Los estaba esperando. Estoy así vestido para hacerlo sentir como en casa. Hola, señor Lev, es un placer. Señor Maxime... Señor, se llama Víctor. Lo siento, señor Víctor. Me puse nervioso. Y esta es nuestra hermosa encantadora, Sabia. ¿Cómo estás, señora Raiza? No me interrumpas. Ah, estos jóvenes. Señora Raiza, bienvenida. Muchas gracias. Está claro de quién heredó a Alexei la belleza. ¿Y de quién la inteligencia? Papá, los padres de Alexei llevan juntos 30 años, ¿te imaginas? Pronto será su aniversario. Sí, la boda de perlas. Entonces, los jóvenes tienen a quién tomar por ejemplo, ¿sí, Víctor? Siempre lo he dicho, la familia está por encima de todo. Y tus cuatro esposas podrán dar fe de ello. Alexei, te será difícil vivir con ella. Es de lengua afilada como yo. Muy bien, pónganse cómodos. Tengo una reunión. Me pondré una patapas adecuada. Señora Raiza, señor Víctor. Vamos, les haré cheque. Su habitación está lista. ¿Me permiten sus pasaportes? Sí, mía, solo que hay un problema. ¿Podríamos tener dos habitaciones separadas? De ser posible en diferentes pisos. ¿Dos? Lo siento, pero nadie me avisó y estamos llenos. La verdad es algo inesperado. Me lo imaginé. Tendremos que compartir habitación. Habrías podido decirle a Alexei, habría entendido, ya no es un niño. Sí, claro, y hacerlo sentir mal antes de la boda. Siempre piensas solo en ti, sucio egoísta. Sin insultos, por favor, sin insultos. Xenia, lo siento. Lamento no haber dicho nada. Nos divorciamos hace poco. Y Alexei no sabe nada al respecto. Entiendo. Sí. Bueno, no pasa nada. Es decir, es una pena que esto haya sucedido. Para mí no. Ni para mí, yo me alegro. Yo estoy feliz. No se preocupen. Les prepararemos dos habitaciones separadas. En dos pisos diferentes. Ajá. Bueno, esta es mi posada, por así decirlo. El otro día estaba sentado aquí. Y un mal pensamiento se apoderó de mí. Lev, no estamos en el siglo XIX. Así que habla bien. Lo siento, padre. Pero he estado pensando sobre la vida, la familia, el trabajo. Todo va mal. O he pecado mucho. O alguien me ha maldecido. Esas son supersticiones tuyas. Entiendo. Eso no es de su departamento. Mi punto, tengo un nuevo hotel. Lo di a luz en agonía como a un niño y quisiera que usted lo bendijese, por así decirlo, con la luz bendita para protegerlo de cualquier mal y peligro. Entiendo. Ayudaré. Aquí está nuestra cocina. Nuestro santuario. ¿Se puede decir así? O ya no se usa. Con moderación, sí. Me preocupaba haber dicho algo inapropiado otra vez. Propongo que tenemos, como se dice, lo que Dios nos ha dado. Baboso, debilucho, pedazo de idiota. Nunca me has entendido. ¿Sabes algo? Me alegro tanto de que nos divorciemos. Vete con tu oveja pelirroja. No la llames así. Señor Lev, ¿qué tal disculpe esta voz? Nuestro sommelier, especialista en alcohol. Aunque es un pecado, claro. Y su esposa, chef. Y cocina como Dios. Lo siento, padre. Creo que andan de pelea. Se están divorciando. Eso no está bien. Están en pecado. No van a cometer ningún pecado. Nada de divorcio. ¿Quién de ustedes se acuerda por qué los contraté? Le gustó mi comida. No digas tonterías. Sin insultos, Lev. Lo siento, padre. Los elegí porque son un matrimonio. ¿Y la familia qué es? La cédula de la sociedad. ¿Cómo no insultarnos, padre? Cédula serás tú. La familia está por encima de todo. Si quieren divorciarse, divorciense. Solo que están despedidos en mi hotel. No hay lugar para el pecado. ¿Entendido? Entendido. ¿Qué vamos a comer? Tenemos un menú de cuaresma. Eso está muy bien. Pero ahora no estamos en cuaresma. Así que puede prepararme una pierna de pato confitada y una botella de Chateau de Goutier. Más tardar de la cosecha de 2005. Sí, claro. Señorita Margarita, ¿me llamó? Así es. Quiero darle un regalo de aniversario a los padres de Alexei. Un viaje de tres semanas a las Islas Maldivas. ¿Juntos? Obvio, no por separado. Que calienten sus huesos como gente normal una vez. Cada 30 años no hace daño. Es un gran regalo. Claro que sí. Asegúrate que nadie se entere. Ni Alexei. ¿Entendido? Ajá. ¿Sigues aquí? Trae los pasaportes. Compraré etiquetes. Boris. Dime, ¿ya fuiste al médico? ¿Ah? Tú realmente estás mal del oído. Pero tranquilo, tu amada te curará. A ti te cuento todo. Y tú ni siquiera me cuentas tus cosas. Qué tristeza, tío Boria. ¿Qué cosas? Que tienes algo con Esbetlana. Pero, ¿de dónde sacas eso? Se lo dice a todos. Y por si fuera poco, alardea. Tú tienes algo, querido Boris. No me lo esperaba. Tengo que hablar con ella. Asegúrate de no hablar más de la cuenta. Señor Lev, hemos estado pensando sobre lo que nos dijo y tenía razón. Claro que sí. ¿Razón en qué? Bueno, como la familia está por encima de todo, nos dimos cuenta de que estábamos un poco exaltados. ¿Verdad, cariño? Sí. Mi vida. ¿Han dado marcha atrás? ¿No se van a divorciar? No. Entendimos que fue un error. Oh, qué hermoso. Sigan así. Hay que salvar a la familia del divorcio. Es el Espíritu Santo actuando. La gracia está con nosotros. Bien, vayan a reproducirse, pero no se olviden de trabajar. Quiere enviarlos a las Maldivas, juntos. Dudo que ella les prepare dos habitaciones separadas. No iré a las Maldivas en compañía de ese sujeto. Y yo muero de felicidad. Dile que nos será imposible ir. Piensa en algo. ¿O podrían simplemente ir? No sería bien visto que no fueran. Además, el boleto es muy costoso. Puede ser un millón o incluso más. ¿Un millón? Y si nos da el dinero, podríamos compartirlo. ¿Es en serio? Bueno, no me vendría mal el dinero. Pregúntale. ¿Yo? ¿Cómo se les ocurre? Pregúntenle ustedes mismos. Si lo hacemos nosotros, ella se dará cuenta y le dirá a Alexei. Así que, hazlo tú. Escucha. Piensa en algo. ¿Qué rayos fue eso? Para determinar el sabor, no es necesario tragarlo. En la boca hay papilas gustativas que... No hablo de eso. ¿Acaso volvió con Regina? ¿Por qué me escribió cartas? ¿Por qué me dio esperanzas? Julia, es un malentendido. Pero... Fingimos... Sí, como se les notaba. Fingían besándose. Lo que sucede es que Lev nos despedirá a Regina y a mí si nos divorciamos. Y si decidimos en público apoyar el mito del idilio familiar, le aseguro que nuestra relación no se verá afectada. Todo es difícil con usted, Gregory. ¡Gregory! Hay invitados pidiendo un sommelier. Un momento. Lo espero esta noche, después del trabajo. ¿Está claro? Es genial. Señorita Rita, ¿está aquí? Tranquila. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Y los pasaportes? Tenemos un pequeño problema. Tengo que adivinarlo o me lo dirás. Bueno, ellos no pueden ir. ¿Por qué? El padre de Alexei no puede viajar. Él tiene un... préstamo atrasado o algo así. ¿Qué clase de préstamo? Por el auto. Muy bien. La sorpresa está arruinada. ¿Y ahora qué hago? ¿Podría obsequiarles el dinero? ¿30 años juntos y yo les doy un sobre con dinero? Necesito algo de peso. ¿Podría obsequiarles un auto? ¿Otro? ¿Otro? Dijiste que compraron uno a crédito. Es que lo rompieron. Se puede imaginar lo triste que es. Ajá. Entonces esa es buena idea. Bien hecho. Bueno, te enviaré el contacto del concesionario. Les dirás que necesitas el auto para hoy mismo. Entendido. Hola, Svetlana. ¿Puedo seguir a tu oficina? Sí, claro. Pase. ¿Trabajando? Sí. ¿Cómo puede ver? Sí, puedo verlo perfectamente. Así es. Usted es tan gracioso, Boris. Un hombre con sentido del humor es un tesoro. ¿A qué vino? ¿Le preocupa algo? No. Gracias. Todo está perfectamente bien. Aunque en cierto modo sí. Me han llegado comentarios de que, al parecer, estamos juntos, algo como una relación. No me diga. ¿Y de dónde vienen esos rumores? Pensé que lo sabía. ¿Alguna idea? Ni idea. Aunque las personas tenemos tendencia a embellecerlo todo y a exagerar. Yo también lo creo. El rumor se ha propagado muy rápidamente. Sí. Así es. Aunque ya sabe, de alguna manera, me halaga. Tiene que admitir que, entre nosotros, realmente hay química. La química es una asignatura difícil. Sí, es una asignatura muy difícil. Señor Boris, hola. ¿Cómo está? ¿Ocurrió algo otra vez? Mejor cierra esa boca. Todo está bien. Yo me voy. ¡Regina! Bien, querido. Ahora dime, ¿qué has pensado hacer? Nada. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente para entenderlo. ¿Alguien esta noche va a tener... sexo? ¿De dónde sacas eso? Pero, ¿qué tenemos aquí? ¡Uh! Pinotash. He vivido contigo durante cinco largos años y recuerdo muy bien en qué ocasión bebes este vino. Te equivocas. ¿Un huésped lo pidió? Lo del dinero no se logró. Pero ella decidió darles un auto. ¿Y para qué un coche? Bueno, podrían venderlo y repartirse el dinero. ¿Está bien? ¿Es un auto costoso? Yo creo que sí. Mamá, papá, ¿están bien? Claro. Me llevaré a Xenia un momento. Oye, ¿sabes? Necesito tu ayuda. ¿Podrías conseguirme los pasaportes de mis padres? Quiero enviarlos a Turquía por una semana. Después de todo, no es cualquier aniversario. ¿A Turquía? ¿Sabes? Dicen que en esta época el calor es terrible. Sí, igual no han estado en ningún lugar genial. ¿No es mejor darles el dinero? ¿Qué? ¿Les doy 40 mil por su aniversario? Puede ser, ¿por qué no? No lo sé. Otra opción es cambiarle el auto a mi padre. Pero tendría que tomar un préstamo. Sí, eso haré. Igual el que tiene es viejo y habrá que cambiarlo y... Alexei, un momento. Yo sé que no debería decirte esto, pero... Rita se te adelantó. Les va a regalar un auto. Piensa en otra cosa. Oh, vaya. Gracias por decírmelo. Detente. Ven aquí. ¿Lo ve? Le dije que me estaba engañando. Hace un mes que no pasamos la noche juntos. No grites. ¿Quieres un consejo? Ve con tu mujer. Señor Leve, el problema es... ¿Cuál es el problema? Bien. Estás enamorado, ¿verdad? Lo sabía. Hemos pasado por eso. En un mes se te pasará, pero tu esposa no se irá. No lo harás, ¿verdad? ¿Un consejo? Es necesario limpiar el karma, hacer el bien y dejar a tu esposa no es una buena acción. Te lo digo como una persona experimentada. Tu destino depende de ella. Tienes un tesoro aquí. Una que jamás sobre ti saldrá disparado. Como un corcho de vino. ¿Entiendes lo que digo? ¡Gancito! Sin relleno. ¿Por qué haces esto? No me necesitas. Bueno, ¿sabes, querido? Lo pensaré. Al menos no estarás con esa pelirroja. ¿Y piensas que lo permitiré? Si quieres trabajar, lo tolerarás. O tendrás que buscar otro lugar. Casi lo olvido. Todos los buenos trabajos que conseguiste fueron por mí, por si no lo recuerdas. Yo fui como un remolque en tu vida. Y si me molestas, te aseguro que Leve te despedirá primero y luego a tu pelirroja. Estás advertido. Ya me conoces. Por cierto, hablé con Svetlana. Te volviste un semental con las mujeres, ¿no? Con las mujeres, no. Con las damas. Me dijo que no fue ella quien estaba difundiendo esos rumores. Y me confesó que incluso se sentía halagada. Y Svetlana es buena chica. Astuta, inteligente. Cocina bien. Y si algo te sucede, te curará. ¿Qué más necesitas a tu edad? Claro. ¿Pero qué pasó? Creo que me torcí. Déjeme ayudarle. Puede apoyarse en mí. Tranquila. Me sigue doliendo. Mejor creo que voy a cargarla. Qué vergüenza. ¿Puede hacerlo? Creo que me está subestimando. En serio. Solo esperé un momento y... ¿Hacia dónde? A mi habitación. Es sustent muy fuerte. Querido señor Víctor y señora Raisa, quisiera felicitarlos de todo corazón por su boda de perlas. Y, por favor, acepten este humilde regalo. ¿En serio? Gracias, Rita. Es un auto lujoso. Solo quería advertirles que esto no es un regalo, sino un intercambio. Yo les doy el coche y ustedes me dan a su hijo. Llévatelo, es tuyo. Muy bien. El intercambio se ha hecho. Oh, ¿por qué estás tan triste? Yo ya hablé contigo. Perdón por no haberte lo dicho. Solo quería que fuera una sorpresa para ti también. No pasa nada, ya pasó. Es solo que cuando te hice la despedida de soltera, dijiste que las sorpresas debían ser avisadas. Bueno, esto merece ser celebrado. Voy por el champán. ¿Va a contratar el seguro ahora? Sí, vamos. Por aquí. Me pregunto cuánto podría costar este auto. ¿Un millón? ¿Medio? Yo creo que más. No está mal. Tenemos que ponerlo a la venta de inmediato. No hace falta. Nadie lo va a vender. Voy a conducir. ¿Cómo que lo conducirás? Tú ni tienes licencia. Hable en bajo, los escucharán. ¿No ves que este idiota no quiere venderlo? No, no lo haré. ¿Puedo conducir por primera vez un coche normal en mi vida? Pero tenían un acuerdo. Venderán el auto y repartirán el dinero. Decidiremos nosotros. He vivido con esta señora 30 años de campana a campana. Este coche sería una compensación. ¿Como compensación? Sí, compensación. Basta ya de pelear. ¿Quieren que Alexei los vea? ¿Que sepa que sus padres se divorciaron? ¿Creen que si se entera estará feliz? ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿Papá? Lo siento, hijo. ¿Mamá? Hace seis meses que no vivimos juntos. No queríamos molestarte antes de la boda. ¿Alexei? Muchas gracias por traerme. Es usted un caballero. Gracias a usted por el té. En verdad, es hora de irme. Que descanse. Oh, vaya. Me dolió. Oh, me dolió la espalda. Todo eso es por mi culpa. No, 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 no. Es una vieja, una vieja lesión deportiva. Yo era jugador de balonmano y... No, no dejaré ir a ningún lado. Le pondré un bálsamo con efecto de calor en la espalda. Recuéstese, ¿sí? No, tranquila. En serio, no es nada. Ya me voy. Recuéstese. Bueno, eso es todo. Bueno, entonces muchas gracias. Es hora de irme. De ninguna manera. Necesita descansar. Tranquilo. Me da espacio. ¿Me da espacio? Julia, tenemos que hablarse. No, sinceramente. Las circunstancias se han complicado de tal manera que nuestra relación no solo puede afectarme a mí, sino también a usted. No quiero ilusionarla. No podemos estar juntos. ¿Sabe qué, Gregory? No voy a permitir que me deje plantada otra vez. Estoy lista. No voy a conseguir que te respética. Set que고요. Set queijos. Set queijos. ¡Suscríbete al canal! ¿Alexei? ¿Qué está pasando? Todavía nada. Pero trabajo en ello. ¿En qué? Mira, dime... dime para qué es todo esto, ¿ah? Si luego... Pami se divorcia. Alexei. Está bien. Lo entiendo. Tengo que decírselo a todos. ¿Qué cosa? La boda se cancela.